Suspendido de forma cautelar el cobro de un euro por receta en Cataluña. Así lo ha decidido hoy el Tribunal Constitucional que ha admitido a trámite el recurso contra esta medida interpuesto por el Gobierno, que entiende que esta tasa vulnera el derecho de igualdad en la adquisición de medicamentos. Ahora, tanto el Ejecutivo catalán como el Central tramitarán sus alegaciones y durante este tiempo se suspenderá la aplicación del euro por receta. No obstante, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que el alto tribunal tiene que prolongar la suspensión cautelar de la aplicación de esta medida en un plazo no superior a cinco meses o, por el contrario, levantarla. La decisión adoptada hoy en una reunión plenaria por los magistrados del Constitucional no entra en el fondo del asunto. Gracias. Gracias. Gracias.